amigos miren quién quiere hacer esta belleza miren qué hermoso se ve este unicornio uno más para la colección amigos pues vamos a ver cómo se hace hola amiguitos cómo están hoy les voy a hacer un unicornio muy hermoso muy bonito todos los animalitos van a empezar con una perita que va a ser el cuerpecito primero hacemos una ruedita para que se le quiten todas las estrías hacemos la ruedita traigo las manos embarradas de rojo y luego hacemos el el conito o la perita este va a ser el cuerpecito y ahora vamos a hacer un tubito para hacer los dos las dos piernitas con un cúter cortamos en medio y vamos a afinar porque aquí le vamos a poner el otro pedacito el que va vamos a ver que queden bien el que va doradito ahí están bien todavía no las vamos a pegar nomás vamos a ver que queden bien y vamos a hacer igual para las manitas esto de abajo lo vamos a dejar porque ahí va aquí va el otro pedacito bueno aquí va pero lo vamos a marcar vamos a abrirle más los piecitos y aquí está ahí están miren no hay necesidad de que le cortemos aquí nada más le podemos marcar con nuestro cuchillito aquí lo que sería la parte que vamos a pintar miren que es su pezuñita nomás la marcamos que se queden ahorita así la forma igual aquí le marcamos donde le vamos a pintar para que se note donde estaba pintando masa y se me pintaron las manos vamos a remarcarle entonces ahora si bien y estas ya las podemos pegar le vamos a poner pegamento comestible y las vamos a poner así abiertitas para poder trabajar con ellas ahora vamos a marcar lo que son nuestras manitas también igual aquí está y ahora en esta también le vamos marcando aquí que es donde va a quedar el color el tono dorado ahora si las podemos pegar con muy poquito pegamento comestible tiene no hay necesidad de ponerle tanto ahora vamos a hacer lo que es la carita es una bolita para la cabecita va a ser una bolita igual le vamos a sumir aquí donde van los ojitos en esta parte con sus mismas herramientitas se puede y con el color grisecito hay que tener siempre manteca aquí cerca porque a veces se nos pegan le vamos a hacer así como un 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 rectángulo y se lo vamos a poner aquí que va a ser su su trompita Aquí me gusta ayudarme con esta herramienta Que nos ayuda muy bien Acomodar Aquí está, miren Ahora aquí le vamos a levantar Para hacer los hoyitos de la nariz Primero le hacemos el hoyito Así los hoyos Y luego le levantamos aquí poquito Como si le fuéramos a abrir Hacia arriba Así Para que le queden ahí abiertitos Así Ahora le vamos a marcar sus ojitos Y Le vamos a poner Primero la bolita blanca Y luego la negra Para que se le vea un poquito de blanco Vamos a rellenar Las cuencas Le ponemos poquito Pega Aunque sea blanco Hay que ponerle El relleno De sus ojitos Y se los acomodamos Y ahora Con lo más pequeño Le vamos a hacer El agujerito El hoyito Para que Lleve ahora Lo que va de negro Ahora le ponemos El puntito negro Es poquito Nada más Y ahora El otro ojito Ahí va quedando Miren Ahorita le vamos a pintar Sus pestañitas Con Con un pincel fino Como estos finitos De a tiro Ahorita le vamos a pintar Ahora le vamos a sacar Acá su boquita Aquí nada más Así le abrimos Esta herramienta Nos sirve mucho Amigos Para que la compren Viene en toda la En todo el paquete De las herramientas Ahora vamos a hacer Las orejitas Y el cuernito Para las orejitas Vamos a hacer Esta forma Y le vamos a cortar Por mitad Y le vamos a presionar Para que se haga Más ancha Y aquí en medio Y aquí en medio Le vamos a poner Un poquito De rosita Se puede también Pintar Con pincel Pero aquí le ponemos Nada más Poquito Aquí lo acomodamos En las orejitas En las orejitas Las enrollamos Un poquito De acá De arriba Así más o menos Como que le doblamos La puntita Acá arriba Para que se vean Así amigos Y ya nada más Las voy a pegar Y ahorita vamos a hacer El cuernito Aquí las voy a pegar Aquí están las orejitas Amigos Ahora vamos a hacer El cuernito Para el cuernito Igual vamos a hacer Un tubito Lo vamos a doblar Así de las orillas Que queden Las orillitas Así Y le vamos a dar Vueltas Amigos Así es como Quedan muy bonitos Los cuernitos Miren Miren Y le vamos a poner Un palillito Aquí abajo Miren 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 Vean Que bonito Queda Así Si se ve Bonito Aquí está Aquí está Se lo vamos a poner Se lo vamos a poner Aquí en medio Le voy a poner Pegamento Un poquito Un poquito pegamento Y ahorita lo vamos a pintar También el cuernito Vamos a meter Vamos a meterlo Con unas tijeras Para no lastimar El cuernito Y ahorita lo vamos a pintar Y ahorita lo vamos a pintar Miren Que bonito Se va viendo Vamos a hacer Ahora Todas las Los de colores El pelito De colores Lo vamos a hacer Amigos Para el pelito Vamos a enrollar En un palillito Unos tubitos Que vamos a hacer Para que agarren Esta forma Y los vamos a dejar Ahí un ratito Así los voy a poner Todos Los de colores Gracias. 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 Lo voy a poner aquí mientras para que no se nos mueva. Ya quedó pintadito amigos. Miren. Vamos a seguir ahora sí con el pelito. Voy a desocupar aquí. Y ahora le vamos a ir acomodando el pelito. Este que tenemos aquí en los palillitos. Nomás lo sacamos de aquí. Y los vamos a ir pegando uno de cada color por cada lado. Ahí se los vamos acomodando. Le vamos a poner pegamento para irle poniendo el pelito. Vamos a ponerle uno de cada color en cada lado. Ahí está amigos. Y ya nada más le vamos a poner el puntito blanco en el centro del ojito. Y listo amigos. Aquí está. Miren qué bonito quedó. Espero que se animen a hacerlo amigos. El chiste es nada más que se animen. Este unicornio se ve muy bello. Miren. Anímense a hacerlo. Ya saben que es facilito. Amigos pues los espero en el siguiente video. Y un saludo a todas las que nos están viendo de otros países. Aparte de los de aquí de México. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video amigos.